450 botes de basura serán instalados en las zonas turísticas de Acapulco, con la finalidad de contener y mejorar la recolección de basura de la ciudad. La Coordinación de Atención a Zonas Turísticas, Zona Tour, colocará 150 módulos con tres cilindros cada uno y con capacidad de 200 litros de almacenamiento, en zonas como la costera Miguel Alemán, de la base Navalacaleta, Pie de la Cuesta y Puerto Marqués. Se están colocando sobre toda la zona turística en puntos estratégicos bien cuidados para precisamente la contención y para que tengamos una recolección de basura adecuada, obviamente en vísperas de los puentes largos, los fines de semana que vamos a tener, donde la actividad turística se va a intensificar. Explicó que podrían colocarse más o ampliarse a otras áreas. Y es que en temporada baja se recolectan entre 50 y 70 toneladas de basura, pero en fines de semana largos como el que está por venir o temporadas de alta afluencia de visitantes son hasta más de 90 diarias. La parte que le corresponde al gobierno municipal es la colocación de estos módulos, de estos botes para que la ciudadanía pueda depositar la basura ahí. La otra parte pues es el llamado precisamente a la ciudadanía a que tomemos conciencia todos de que ya hay un lugar donde depositar la basura y que es obligación de todos cuidar al puerto, cuidar la imagen del mismo porque pues de aquí comemos todos, ¿no? Y no nada más Acapulco, sino gran parte del Estado también. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.